Estamos trabajando en sensores que monitorean toda la parte de la temperatura, oxígeno, nitritos, nitratos para llevar un control y un registro de todas estas variables y así mismo llevar un control completo para tener una buena producción en la parte de la piscicultura. Con ayuda de ASP.co podemos decidir que realmente era el sector que nos podía hacer crecer como empresa y también como emprendimiento. ASP.co es el programa del Ministerio TIC pionero en el fomento a los emprendedores fanáticos por la tecnología. Tenemos una oferta de semilleros, de cursos especializados, de mentorías para cada etapa de la vida del emprendedor. El campo se debe beneficiado con esta tecnología ya que los microchip que están incorporados dentro de estos sensores pueden tomar datos del campo en tiempo real. Lo importante son los datos que se obtienen ya que de estos datos podemos hacer todo un estudio completo de lo que se esté produciendo y así mismo mejorar considerablemente la producción. Creemos en ustedes, creemos en los colombianos. Es por eso que los invitamos hoy mismo a que revisen todas las convocatorias que ya están al aire en nuestra página web www.apps.com. Los invitamos a que soñemos juntos y recorramos juntos este camino al éxito con APS del Ministerio TIC. El sector campo está necesitando esta tecnología para crecer mucho más de lo que está ahora y Colombia es un lugar totalmente en auge en el crecimiento tecnológico y más en el sector del campo.